hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de simonuca con mosca hoy día quería entrar un poquito más en detalles sobre los nudos de pesca para que tengan noción de lo que hay detrás de los nudos y porque la cantidad de vueltas que tienen etcétera estuve tratando de buscar información en la red no encontré nada así que voy a compartir con ustedes la información que yo manejo lamentablemente no es tan científica como a mí me gustaría pero sin embargo con la información que les voy a dar se pueden explicar mejor de cómo funcionan los nudos y el porqué de los distintos nudos la cantidad de vueltas etcétera usualmente los nudos y voy a enfocarme en este caso sobre los nudos que se realizan en monofilamento fluorocarbono y tienen que relación sobre el material que se utiliza y la forma en que se hace para demostración voy a usar cuerda de paracaísta o para con 550 y volver a insistir sobre el uso de lubricación cuando se hacen los nudos por varias razones la primera es porque la lubricación permite que el nudo se asiente adecuadamente en la forma que corresponde dos porque la lubricación disminuye el roce y disminuye la prueba y por lo tanto disminuye la probabilidad de que aumente mucho la temperatura del monofilamento en el fluorocarbono en la medida que hago el nudo entonces una buena lubricación me permite que cuando hago un nudo se asiente adecuadamente por un lado si hay por el otro lado evita el aumento de temperatura que afecta directamente la firmeza del nudo y también afecta la facilidad con que lo puedo hacer y cómo se arma en y cómo se arma o se asienta cuando lo hago esa es la razón por la que se deben lubricar como todo material expuesto al roce genera temperatura por lo tanto esa temperatura con la lubricación se minimiza el otro punto es que el típet o el líder ya sea monofilamento fluorocarbono no es completamente rígido no es un elemento inelástico es un elemento elástico que se ve afectado por la tensión vamos al punto de la elasticidad la cantidad de vueltas que se deben hacer en los nudos de barril son usualmente entre 6 y 7 esto tiene relación porque la conformación del nudo hace que voy a hacer acá un nudo las vueltas que yo le doy generen varias cosas que voy a explicar cuando uno la construcción a la formación de este nudo si lo pueden ver de ahí de cerca cuando yo tiro esta parte del monofilamento el furocarbono lo que hago es tirar la parte trasera del nudo y por lo tanto esta parte aprieta o trata de deslizarse hacia ese lado y esto lo que hace es que apriete o afirme la punta que dice pasar por esta parte del nudo lo mismo hacia el otro lado entonces la medida que este nudo yo más lo tire las vueltas más aprietan y afirman las puntas que conforman el nudo ahora si es que las vueltas bueno aquí esto es un ejemplo obviamente pero si las vueltas son muy pocas esa presión que hace que estos extremos no se salgan es muy poca por lo tanto el nudo termina desarmándose ahora si la cantidad de vueltas es mayor a 7 lo que sucede es como al ser un elemento elástico al tirar de este extremo las vueltas se van apretando entre sí y como son tantas no alcanzan a apretar adecuadamente el extremo que hago pasar por los hoyos cuando hago los nudos que la presión que ejercen las vueltas bajo esa tensión termina estrangulando la otra parte del líder o típet y finalmente lo debilita generándose un corte cuando uno hace muchas vueltas esto lo pueden probar con experiencia en el río en el fondo y pueden probarlo como les dije en el vídeo anterior si es que practican en casa cuando hacen muchas vueltas y tiran con fuerza normalmente el nudo el corte se produce en un lugar ajeno al lugar donde pasan las puntas de ambos extremos del típet o líder y si es que le da muy poca y hacen la misma experiencia o tiran con la misma fuerza van a ver que finalmente se termina desarmando ese es un punto lo otro tiene que ver con los diámetros y los materiales de los componentes que conforman el líder típet si la diferencia de diámetro es mucho mayor de un lado que del otro esto genera desde el lado más grueso al más delgado muchas estrangulaciones este punto lo que puede hacer que se corte por un lado y por otro la cantidad de vueltas se ve afectada o afecta como estrangula el nudo más delgado o el perdón el típet o líder más delgado a la cuerda por donde está encima con un típet muy delgado si tiran con fuerza se les va a enterrar mucho más y les va a doler más que con un típet una línea más gruesa ahora la otra parte de la ecuación que no solamente se ven afectados los nudos por esa diferencia de grosor y es por eso que algunos no lo manejan mejor que otros como les comentaba en el vídeo de nudos cuando hay diferencia de una o dos equis entre los distintos típet o líderes que quiero anudar este nudo el nudo de brute knot o de barrilito es el adecuado por la geometría en que está hecho el nudo y por lo tanto el nudo del cirujano surgeon knot dada la estructura del nudo maneja mejor cuando se maneja mejor y funciona mejor cuando ambas puntas o ambos extremos del típet o líderes que estamos uniendo son del mismo diámetro o muy parecidos por lo tanto con una diferencia de un 1x esa misma física que se produce en los nudos entre ellos también se produce como explicaba en el otro vídeo cuando ato la punta de un típet a un anzuelo si el típet es muy grueso y el anzuelo es muy delgado la presión que generan los espirales están diseñados entre comillas cuando se diseñó el nudo están pensados para que ejerzan esa presión sobre la punta para que no se desarme esa presión lo que hace es mantener el nudo en posición y armado si es que esto es muy ancho las vueltas son muy pocas la presión que va a ver acá y dado el ancho del anzuelo del ojo del anzuelo va a hacer que ese nudo se desarme cuando se le genera mucha presión y como les comentaba en el vídeo porque el improved clinch knot o el barrilito mejorado lo prefieren los guías porque usualmente para que un guía cuando sale a pescar con una persona que no es muy avesada en la pesca y quiere maximizar la cantidad de trucha que pesca en el río se prefiere el improved clinch knot porque lo que uno busca como guía es que esa persona pesque más peces y para que eso suceda usualmente utiliza un típet un poco más grande que el recomendado para el tamaño del anzuelo y por lo tanto para evitar que se desarme se genera el improved clinch knot de manera tal que el nudo o el extremo del típet no se desalga no se deslice porque además de la presión de las espirales que aprietan contra el ojo del anzuelo también está la tensión que genera la cuerda que va por encima y por lo tanto es más fácil o es más difícil perdón que una persona no muy avesada pierde una trucha si utilizo un típet más grueso y no lo corte esa es una de las razones o sea la razón que hay por detrás en el fondo es la geometría la forma en que están pensados diseñados los nudos muchos nudos son tienen un test voy a poner una tabla acá abajo porque ese test genera una tabla que me permite a mí determinar qué nudo mantiene la fuerza de un típet por ejemplo si este típet está ranqueado para tres kilos y se me provoca un nudo de viento que en realidad se producen por un mal castigo pero si se produce ese nudo este típet baja su resistencia a la mitad el corte se va a producir en esta parte o en esta parte porque este nudo finalmente se estrangula a sí mismo el link que voy a poner acá abajo les va a permitir ver qué tipo de nudo hay esos nudos después los pueden ver en internet y practicarlos en la casa con un como les explicaba con una un carrete de línea de pesca de cualquier diámetro la idea es que se hagan avisados en la forma de hacerlo que lo hagan correctamente que lo cubriquen y finalmente sean expertos en el nudo que utilizan y que usan en los ríos esa es la importancia que tienen los nudos que utilizamos cuando pescamos y más menos la física que hay por detrás como les decía me gustaría saber un poquito más tener un conocimiento más profundo pero lo que les explicaba hasta ahora les va a servir para conocer la lógica que hay detrás de los nudos y por qué funcionan como funcionan y porque son las vueltas que tienen que ser si son menos vueltas el nudo se va a armar si son más vueltas el nudo va a estrangularse a sí mismo y se va a cortar y lo otro es que ya saben que existen nudos que son más fuertes que otros en el sentido de que mantienen la capacidad del típet para sostener o soportar la cantidad de kilos descritos en la bobina vuelvo a repetir y para que nos quede claro a todos que es preferible hacer un nudo no tan elaborado ni que sea tan mantenedor de la resistencia del típet o líder pero que sea bien hecho un nudo débil bien hecho es mucho mejor que un nudo fuerte mal hecho porque si un nudo fuerte está mal hecho volviendo al ejemplo del nudo en el típet finalmente puede reducir aún más la tolerancia en libras o en kilos del típet en este caso este nudo lo reduce a la mitad espero que no haya sido muy enredada la explicación si les gustó el vídeo denle like compartanlo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad en el típet Gracias.